¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Encuentros, este pequeño espacio que es tan suyo como nuestro, donde nos vamos a adentrar juntos en la vida de la Iglesia en Valencia, porque mañana celebramos una jornada muy especial en toda la Iglesia Universal. Mañana es el Día del Domund, seguro que les suena, el Domingo Mundial de Oración por las Misiones. La misión de la Iglesia es una responsabilidad de todos nosotros. Ahora pues que se habla mucho de los derechos humanos, no podemos olvidar que todo el mundo tiene derecho también a conocer a Dios y a recibir un mensaje de esperanza. Por tanto, todos los que nos llamamos cristianos tenemos la obligación de expandir el Evangelio y la caridad de la Iglesia hasta los últimos confines del mundo. Allí donde no llega el wifi, donde no alcanzan las comunicaciones, donde no tienen ni para comer, donde no miran los poderosos ni llegan las ayudas públicas, llega sin embargo el amor de Dios y la ayuda material de nuestra Iglesia a través del esfuerzo de la entrega de nuestros misioneros. Este fin de semana podemos ser parte de algo muy grande colaborando con las misiones. Buenos días Marta. Hola, buenos días Samus. Pues sí, además de animarles a todos a colaborar en esa misión de la Iglesia, esta semana tenemos más cosas que contarles. Vamos a repasar con ustedes el mensaje de los obispos de nuestra provincia eclesiástica en ese Rosario por la Vida, que por cierto fue un éxito en su convocatoria. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Virgen para decir sí a la vida. También viajaremos a Gandía para conocer la Capilla del Beatet, que ha sido declarada Santuario. Y alguna cosa más que tenemos preparada, ¿verdad? Así que no se vayan porque empezamos Encuentros. Las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes. Yo lo que veo de los misioneros, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no? Sean orgullosos de ellos y sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es. Pues así es, arrancamos con la campaña del Domund. Este fin de semana, iglesias, comunidades, colegios y también parroquias de la diócesis ofrecen oraciones, ofrecen testimonios con motivo de esta emblemática celebración. Y se pueden preguntar qué es la campaña del Domund. A lo mejor hay algún despistado que todavía no lo sabe, ¿no? Pues les recordamos que se trata de un día internacional en el que toda la Iglesia reza de forma muy especial por la causa misionera y organiza también una colecta para sostenerla. Tenemos la oportunidad de colaborar con el Papa directamente en el sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pues como saben, es una iniciativa de Obras Misionales Pontificias, que podemos decir que es el cauce que tiene la Iglesia Católica para el sostenimiento de todos los territorios de misión. El lema elegido para este año es Seréis mis testigos. ¿Y quiénes estamos llamados a esa misión? Pues como nos decía Samu al principio del programa, todos los cristianos, no es solo cosa de los misioneros que se marchan a tierras lejanas a difundir el Evangelio. También es cosa nuestra. Podemos participar con la oración, con nuestro tiempo y con nuestros donativos. Pero, como decimos, no se trata de colaborar con la misión, sino de ser parte de ella. Y con todo lo que se recaude durante esta jornada se sostiene la presencia de misioneros en más de 1.100 territorios de misión. Un impulso anual a la difusión de la buena noticia y a la oportunidad de la Iglesia de estar junto a los que más sufren, Marta. Pues sí, precisamente de estar con los que sufren, de formar parte de sus vidas, de saber insertarse en las costumbres y en la sociedad de ese territorio de misión, nos habló durante la presentación de la campaña aquí en Valencia esta semana el sacerdote valenciano Guillermo Moret. Él ha permanecido 33 años como misionero en Benin. Vamos a escucharle. Eso es la misión, ¿eh? Primero es estar en medio de la gente, pues vivir con ellos, trabajar con ellos, también sufrir con ellos, porque se sufre en la misión, ¿no? Tú sufres al ver el dolor, la enfermedad, la pobreza de la gente, ¿no? Y que no tienes medios para ayudar a todos. Ayudas en algunas ocasiones, pero no siempre, porque no tienes medios. O sea, tú compartes el sufrimiento con la gente y la gente pues te va queriendo, ¿no? Y así se va haciendo la misión. Pues en la misma presentación también intervino la hermana Mary Claire, misionera dominicá del Rosario y natural de Camerún. Además de en su propio país natal, ha pasado la mayor parte de su misión en la República Democrática del Congo junto a una de las poblaciones más marginadas y rechazadas, la población de los pymeos. Y a veces no necesita ni un paracetamol para curarse, sino una escucha. Así que una presencia que escucha, una presencia que mira con ternura, una presencia que te da la mano para decir que no, no estás sola. Una presencia que diga que Dios está, no te puede abandonar. Piensas que estás sola, pero Dios está caminando contigo. Ha sufrido tanto también, pero al final ha resucitado. Así que tienes que guardar esperanza y todo. Pues además de estos dos testimonios, muchos más misioneros están por el mundo. En la actualidad tenemos 200 misioneros valencianos de aquí repartidos por todo el mundo, tanto sacerdotes como religiosos y religiosas y también laicos. La mayoría de ellos trabajan en América del Sur, aunque también están presentes en África, como eran estos dos casos, Asia y también en países de Europa. Y también aquí, como ya saben, nuestro compañero Alberto tuvo la oportunidad de captar con su cámara la labor de algunos misioneros durante este verano. También estuvo presente en esta misma rueda de prensa. Aquí lo vemos para confirmar con su experiencia el inmenso, el casi milagroso trabajo que se realiza en las tierras de misión, como vamos a ver en el siguiente reportaje que ha hecho nuestro compañero. Soy Arturo García, soy delegado de Misiones de Valencia y estoy aquí con unos seministas. Tenemos la costumbre de cada año, en verano, ir con seministas a un lugar de misión para promover la misión entre el clero diocesano. Y por eso ya es el segundo año que venimos aquí, a Genaro Herrera, en la selva peruana, donde están los franciscanos, este vicariato apostólico de Requena y acompañando a las hermanas franciscanas, al padre también franciscano que está con nosotros. Y estamos haciendo un alabón de misión, es decir, de ir anunciando a la gente. Esta misión es muy joven, tiene como mucho cien años. Es muy satisfactorio esta misión, porque en realidad la gente está abierta, están desusos de conocer a Dios. Hay muchas centras evangélicas y gracias a que estamos aquí, pues la gente permanece en la iglesia católica y pueden también contrastar y conocer la verdadera iglesia, con los sacramentos, con todo. Por eso estamos muy contentos de esta labor y especialmente los jóvenes y los niños que son los que más receptivos están. Tanto en la escuelita, en el comedor, en todo, nos atienden mucho y acogen mucho el evangelio, la misión, el mensaje que les traemos. Buenas, me llamo Ramón Cuenca, soy de cuarto curso del seminario de Valencia y estoy aquí en el pueblo de Genaro Herrera. Estoy en una experiencia misionera que promueve la delegación de misiones de la diócesis de Valencia y la verdad es que es toda una experiencia la que estamos viviendo aquí. Para mí fue un poco mover el corazón hacia ver otras realidades donde la iglesia se hace presente y poder conocer cuál es su labor, cómo se evangeliza, cuáles son las personas que hacen presente también aquí la iglesia y a Cristo vivo. La verdad es que es impresionante ver, por ejemplo, la labor del padre Antonio, valenciano también, de Picassent, desde los más de 17 años que lleva aquí. También las hermanas, Pilar y Estela, que están aquí, una gaditana, otra de Kenia y cómo entre los tres hacen presente a Cristo a través de la espiritualidad franciscana. La verdad es que ver la gente, lo volcado que la gente está con ellos, porque dan un testimonio de vida, una entrega total. Gracias a la presencia de la iglesia puede haber un botequín, que aquí ni existía la capacidad de poder tener medicamentos. También un comedor donde asisten muchísimos niños, alrededor de 200 niños se alimentan durante todo el mes y las hermanas lo mantienen durante todo el año para poder alimentar una necesidad que realmente es puramente humana, pero que hay aquí una carencia grande en ese sentido. También el tratamiento para poder dar una salida y una oportunidad a muchas mujeres con talleres que las hermanas promocionan y se financian a través de proyectos a través de España. Y también, sobre todo, la labor académica para intentar dar una oportunidad, una oportunidad de estudios a muchos que ni tan siquiera podrían tenerla, de no ser por la presencia que ellos aquí fielmente representan. La verdad es que poder participar con ellos, nosotros echamos una mano en lo que podemos, pero sobre todo hemos venido a aprender de ellos, de ver cómo se entregan, de ver cómo están disponibles siempre y cómo con su misma vida, con su mismo ejemplo, con su entrega total y silenciosa, ya predican el Evangelio de Jesucristo al más puro estilo franciscano, como el hermano Francisco Asís les enseñó. Para mí la verdad es que está siendo una oportunidad para ensanchar el corazón y animo a todo el mundo a hacer una experiencia como esta para salir de nuestro confort y poder ver que más allá de nuestras fronteras, existe una realidad que puede parecernos muy dura, pero que tiene mucho que aportarnos, más allá de lo que nosotros aportemos. Y la verdad, ver cómo en la Iglesia está todo el mundo presente, rezando y pudiendo, sirviendo al otro, al prójimo, es para mí era una experiencia espectacular y por supuesto que repetiré. Y no solo viniendo aquí, desde Valencia también se puede ayudar, si tú quieres puedes ayudar a esta misión, así lo hace la Arzobispa de Valencia, con la Coleta de Valencia Misionera, la Delegación de Misiones y también la Fundación Ad Gentes, a través de cualquiera de estas plataformas puede ayudar aquí y es una ayuda que realmente da mucho fruto. Cada euro que tú das aquí se multiplica para que haya jóvenes que puedan estudiar, para que haya enfermos que puedan tener su tratamiento, para no morir de cualquier cosa, para que los niños puedan seguir comiendo y tengan un crecimiento también saludable, que no estén enfermos por falta de alimento, en fin, todas las tareas que hacen las hermanas, con los medicamentos, con todo, son muy importantes y con muy poco dinero aquí haces muchísimo bien. Pues cambiamos de asunto, todo un éxito fue la convocatoria celebrada el pasado fin de semana en favor de la vida. Como les decíamos, miles de personas participaron en el rezo del rosario en defensa de la vida que se celebró en la Plaza de la Virgen de Valencia y como saben, convocado por los obispos de la provincia eclesiástica Valentina, que además contó con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Durante el rezo de este rosario, cada diócesis se encargó de guiar la reflexión y la oración sobre diferentes desafíos que afronta la defensa de la vida. Por ello, cada uno de los cinco misterios se centró en distintos frentes, pues como puede ser el aborto, la eutanasia, la violencia, la vida frente al hambre y las enfermedades que no son atendidas, así como la formación necesaria en las aulas sobre toda esta materia. Una oración convocada ante la reciente aprobación por el Parlamento de legislaciones que debilitan la defensa de la vida, en la que también participaron representantes de todas las entidades y asociaciones valencianas que trabajan a favor de la vida y de la libertad religiosa. Además, este rosario fue un punto de partida para dar a conocer el modelo propio de voluntades anticipadas que han elaborado los obispos con territorio en la Comunidad Valenciana, un documento bajo el lema Apuesta por la Vida, que también da a conocer los derechos a los ciudadanos al final de su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ahí tenemos tantas situaciones donde la vida es amenazada. No solamente el aborto y la eutanasia con legislaciones inícuas. Los millones de gente que mueren de hambre, los millones de gente que empeñan las guerras. Por todo eso hay que gritar y clamar por la vida. Necesitábamos hacer un signo, sí, era necesario un signo en medio de esta crisis en la que nos encontramos. Y el signo era recurrir a María, recurrir a ella para que en medio de esta gran crisis antropológica en la que estamos, en ella redescubramos el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la educación. El mes de octubre es el mes del rosario. Y es un mes en que los cristianos le pedimos a la Virgen que nos ayude en todas nuestras necesidades. Y la Virgen María es la mujer del sí. Con este rosario por la vida decimos que sí al don de Dios que es la vida. Y pedimos que este reconocimiento de la sociedad a este sí que nosotros procuramos dentro de la pastoral familiar, que no quede reducido a este momento, sino que tenga una continuidad mediante la irradiación de las familias cristianas que hacen presente este sí en sus vidas y a favor de la vida, para que se refleje y para que sean un espejo en el que pueda mirarse toda la sociedad. Tenemos que levantar la voz para decir que no se puede crear un derecho inexistente al aborto, a matar. Es un crimen. El Concilio Vaticano II habla de un crimen abominable. Y en ese sentido tenemos que orar para que el Señor toque nuestros corazones, nuestras mentes, la de nuestros legisladores, para volver un poquito la razón. Y pedir al Señor que nos ayude a valorar nuestra vida, a reconocer la dignidad de toda vida, de aquellos que están en camino, que pronto estarán entre nosotros, y de aquellas personas mayores, necesitadas, ancianos, que necesitan todo nuestro cuidado. Demos gracias a Dios por este gran don, por este gran regalo que Él nos ha hecho, el don de la vida. Hoy decimos sí a la vida, a toda vida. Mentalizar en torno al tema de la vida, al derecho humano de la vida. Es curioso que la gente habla tanto de los derechos humanos y a veces este derecho no está de todo respetado. Yo creo que es muy importante, al hablar de esto, hablar sobre todo de la formación. Rompamos con el individualismo, rompamos con todo aquello que no ayuda a la persona a crear comunidad. Y desde el momento que puede vivir esta comunidad, ya lo de la defensa de la vida es patente, está muy claro. Si no hay vida no habrá paz. Si no hay vida no habrá el respeto a la persona. Por eso esta jornada. Y decir ya basta. Es decir, hemos de proponer una cultura de la vida, que es una cultura del amor, la cultura de la verdad, la cultura de la libertad, la cultura de respeto a la dignidad de la persona humana. Y eso es necesario. Pues ya lo han visto, todo un éxito de convocatoria. Además, hubo una anécdota, se improvisó, una ovación y felicitación al cardenal Cañizares por su cumpleaños. El obispo de Segorbe Castellón, monseñor Casimiro López, en representación de todos, le dedicó unas palabras al cardenal. Además, los seguidores de la Plaza de la Virgen, antes de trasladar la imagen al interior de la basílica, la situaron frente a don Antonio. Así que felicidades también, don Antonio. Y vamos con más noticias, porque el cardenal Cañizares presidió la Eucaristía celebrada en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Valencia, con motivo de la festividad litúrgica de su titular. En ella, animó a los fieles a seguir el ejemplo de la Santa Doctora de la Iglesia. Una vida marcada por su camino de oración y de perfección. Y por su parte, el párroco José Antonio Todolí agradeció la cercanía que siempre ha mostrado el cardenal Cañizares, a quien agradeció también sus años al frente de la diócesis de Valencia. El cardenal recibió también una ovación de los fieles y su felicitación, lo hemos dicho antes, porque era su cumpleaños. Y la Casa General de las Religiosas Madres de Desamparados y San José de la Montaña, en Valencia, recibió la visita especial de la imagen peregrina de la Madre de Déu, con motivo de la festividad de su fundadora, la Beata Petra de San José. Un fin de semana en el que la Iglesia permaneció abierta y acogió diferentes celebraciones, el rezo del rosario y también una vigilia juvenil. Y la Iglesia de Santa Catalina ha iniciado esta semana los Jueves Eucarísticos por los Cristianos Perseguidos. Una iniciativa impulsada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se celebra todos los terceros jueves de mes a partir de las 6 de la tarde, con exposición del Santísimo Rezo del Rosario y celebración de la Eucaristía. Y arranca ya el ciclo de conferencias programadas por el Secretariado de Espiritualidad para este curso. La primera de ellas tendrá lugar el próximo jueves, día 26, a las 6 y media de la tarde, como siempre en la sede del Arzobispado de la calle Avellanas 12. Un ciclo que tiene como hilo conductor este año la misión diocesana en ese centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Esta primera sesión correrá a cargo del sacerdote Jesús Corbí. Y además se va a retransmitir en directo en el YouTube del Arzobispo de Valencia, Archivalencia. También en la página web archivalencia.org, donde todas estas noticias, donde muchas más, pueden conocerlas en esta página. También tienen los mejores reportajes y entrevistas en profundidad en el periódico de todos, en Parábola. Y ya lo saben, si quieren estar a la última a ver estos directos, esta conferencia de espiritualidad y muchas más cosas, los pueden tener gratis suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Archivalencia. Pues nos vamos ahora hasta Gandía. La ciudad alberga desde hace poco un nuevo santuario para la diócesis. La iglesia de San Roque, conocida popularmente como la Capilla del Beatet, ha sido recientemente erigida como santuario por el Cardenal Antonio Cañizares. Con motivo de esta elevación del templo, esta semana se ha celebrado una misa de acción de gracias. Vamos a conocer en el siguiente reportaje la historia de este templo, que supone uno de los puntos más emblemáticos de la devoción en Gandía, dedicado al Beato Andrés Ibernón. Vamos a verlo. En la ciudad de Gandía se encuentra un nuevo santuario para la diócesis de Valencia, la iglesia de San Roque, conocida popularmente como la Capilla del Beatet. Ha sido erigida como el santuario del Beato Andrés Ibernón por el Cardenal Cañizares. Una elevación concedida por ser, como señala el decreto, uno de los puntos emblemáticos de la tradición religiosa de la ciudad de Gandía, por ser testigo de excepción de la santidad del Beato Andrés Ibernón. Ha sido una gran alegría para nuestra rectoría, entonces, hoy, ya santuario del Beato Andrés Ibernón, recibí este decreto por parte del señor Cardenal de la elevación de la capilla a santuario, a la categoría de santuario. Esto significa que la iglesia continúa la devoción, porque para que sea un santuario es necesario que tenga algunos requisitos. El primero es que tenga una gran afluencia de personas, de devotos, que vengan a hacer sus oraciones, sus peticiones, dar las gracias por los beneficios alcanzados por intercesión del Beato. Y la segunda cosa es que sea reconocida por la autoridad eclesiástica, por el ordinario, en el caso, el Cardenal Canisaris. Y él, viendo la devoción, sabiendo de esta devoción de la gente de Gandía por el Beato, ha tenido esta benevolencia para con nosotros, en herigir el santuario diosesano del Beato Andrés Ibernón. La finalidad principal del santuario es promover el culto, la piedad y el proyecto espiritual de los fieles, favoreciendo la devoción al Beato y la difusión de sus virtudes. Nosotros tenemos la iglesia abierta de todos los días a las ocho y cuarto para la misa, de la mañana a las ocho y cuarto, y también de miércoles a sábado abierta de diez a la una. Y en esto nosotros, desde que hemos llegado, experimentamos algo fantástico, la devoción, la cercanía, la gente que viene de aquí de Gandía y desde las comunidades vecinas, desde los pueblos vecinos, a visitar el Beato, a decir mi Beatet, que me ha ayudado, que me ha conseguido alcanzar una gracia. La gente tiene un cariño inmenso por este que ha vivido aquí, en este convento, que murió aquí y que ha sido enterrado aquí. Entonces, la gente tiene esta devoción. Mismo él no siendo valenciano, conquistó el corazón de los valencianos, de la gente de Gandía, y ha hecho con que Dios pudiera llegar a la casa de cada uno. Por eso creo que este enamoramiento de Dios por parte del Beato hizo con que la gente tuviera mucha devoción a él. La iglesia de estilo barroco fue construida en el siglo XVIII en el antiguo convento franciscano de San Roque, fundado por Carlos de Borja, hijo de San Francisco de Borja. El interior del templo es de barroco sencillo, de una sola nave, bóveda de cañón y capillas laterales comunicadas a modo de galería claustral. Una iglesia que ha ido cambiando de aspecto durante los siglos. Desde sus inicios hasta hoy se añadió la fachada neoclásica y la capilla lateral del Beato. Además, contiene uno de los pocos retablos barrocos que se conservan en Gandía. Cuenta con un escudo con las armas de los Borja, una imagen del Beato Andrés y Bernón y azulejos pintados con su figura. El Beato Andrés y Bernón, al que guardan una gran devoción en Gandía, nació en Murcia en 1534. A los 29 años ingresó en el convento de los franciscanos de Albacete. Vivió en diferentes localidades valencianas, donde tuvo relación con San Juan de Rivera, San Luis Bertrán y San Pascual Bailón. El religioso promovió en toda la comarca de Gandía una renovación desde la contemplación mística y la caridad popular, por lo que es venerado como el Beatet. Pasó los últimos años de su vida en Gandía, donde murió el 18 de abril de 1602. La fama de sus virtudes y milagros se extendió rápidamente, de tal manera que en 1623 estaba ya terminado el proceso ordinario para su beatificación. Así fue elevado a los altares por el Papa Pío VI el 22 de mayo de 1791. Pues del Beatet pasamos a las noticias de la Iglesia Universal, porque el Santo Padre recibió en audiencia esta semana a varias asociaciones de empresarios españoles, a los que les animó a transformar con creatividad el rostro de la economía. Así es, el Papa Francisco aseguró que el sistema económico debe estar más atento a los principios éticos e invitó a los jóvenes empresarios a no olvidar que su actividad está al servicio del ser humano, pero no solo de unos pocos, sino de todos, especialmente de los pobres. Pues hasta aquí nuestro tiempo de encuentros. Recuerden, este fin de semana podemos colaborar con nuestros misioneros y con esa labor de nuestra Iglesia de difundir el mensaje de Cristo, sumándonos, ya lo saben, a la campaña del Domut. Gracias a todos por su fidelidad, a todos también los que hacen posible este programa, tanto en la Delegación de Medios del Arzobispo de Valencia como aquí, en la Ocho Televisión. La próxima semana conoceremos un poco más de cerca el que será nuestro pastor, Monseñor Enrique Benavent, a través de esa entrevista que ha concedido a nuestra Delegada de Medios, Amparo Castellano. Pero también vamos a volver en siete días para contarles muchos más temas de nuestra Iglesia, que siempre está en camino y generando noticias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les esperamos la próxima semana aquí en Encuentros. ¡Gracias!